Oiga, ¿y cuántos años cumple? Yo, 75. 75. ¿Sabe qué? Le mandé un recadito de sus hijos, dice. De Francisca y de Juan, dice. Gracias, papá, por apoyarme en todos los momentos. Aunque la distancia nos separe, te tengo siempre presente en el corazón. Que la pases bien en compañía de la familia. Mis hijos y yo, le mandamos un fuerte abrazo a la distancia. Lo quiero mucho, papá. Gracias a ellos. Gracias a ellos. Vaya, que no se olviden, ¿no? No, ¿cómo creen? Yo me imagino que ellos ahora que están viendo el video y esto, pues desean estar aquí, ¿verdad? A ver, Sammy, desean estar aquí y pues no por la distancia. Qué difícil, ¿verdad? Oye, ¿usted fue a Estados Unidos alguna vez? ¿Le tocó ir a Estados Unidos alguna vez a usted? No. ¿Nunca? No, no he ido, voy a conocer, ¿no? Sí, no he ido. No le ha tocado ir. No. Esto es para usted, a ver, las entregas se las es para usted, mire. ¿Qué tal? Gracias a usted. Va a decir, oiga, pero si aquí tenemos mangos a morir, ¿verdad? Esto me lo voy a tener que llevar, me lo voy a tener que llevar porque aquí tiene usted demasiados. Diferente fruta, ¿no? Ah, otro tipo de mango, pues ahorita lo vamos a lavar aquí porque nos venimos en el polvo, ya sabe. Ajá. Póngalos de aquí, no sea malito. Sí. ¿Y el otro reloj, Sammy? ¿75 años? Sí. ¿75? Sí. Qué fácil se menciona, qué fácil se dice 75. Pues no, no, no es fácil porque ya se sufre uno mucho. No, pero digo, fácil mencionarlo, decirlo es fácil. Sí. Vivirlo es lo difícil. Sí. Mire, le envían esto, esto es suelo, ¿verdad? Sí. Sí, los dos. Los dos, de sus nietos y de sus hijos. A ver, póngalo aquí, a ver, para ver cuál, a ver. Que se acercan, acérquense. Aquí, acérquense. Oiga, está bonito. Está bonito. Sí. ¿Qué le pasa? ¿Se siente algo? ¿Se emociona? Tranquilo, feliz. Está feliz. O sea, acordándose siempre de los hijos, ¿verdad? Sí, no. No estoy olvidando a ellos porque ellos me están cortando. Sí. Ellos lo quieren festejar. Sí. Quieren que este día sea inolvidable, ¿ok? Sí. Sí. Y le mandaron este regalito, un regalito para que usted se acuerde de este día, ¿sí? Para que usted esté contento. ¿Le gusta la música? Sí. ¿Cómo no? Se con todo el gusto. Eso mero. Ahí está, muchachos. No hay confianza. No hay confianza, ahí, mira. De la tristeza la reina, cuando venía andando, yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos, esta preciosa infurria, cuando venía y ni noticia, viejo, querido viejo, ahora ya camina al ergo, como perdonando el tiempo, yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio, yo tengo los años nuevos, mi mamá los años nuevos, mi mamá los años nuevos, si quieres tu silencio, él tiene los ojos muertos, y una figura pesada, que no la lleva adentro, que quieres parar sin tiempo, mi hijo, mi querido viejo, ahora ya camina al ergo, como perdonando el tiempo, yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio, en tu tiempo, yo soy tu sangre, mi viejo.